Y ¿saben que perdieron una oportunidad para callarse la boca? ¿Por qué? Porque no es de chivo, boludo. Prendí un rato porque estaba en casa, porque estaba tranquilo, porque estaba con mi banda. Sí, vamos a jugar a las maquinolas, pero las maquinolas no porque tenga que hacerlo. Porque tengo ganas de jugar a las maquinolas. ¿Chombita abajo? Pasa que no la puedo mostrar pero es una gran chomba. Muy Anderson Pack es la chomba. Pero es de la otra marca, ¿vieron? ¿Vos me entendés? Claro, si vos sos más despierto que yo. Si vos sos más vivo. Si vos me casas al boleo. ¿Cómo andan locos? Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos al magnífico mundo del Andy. Acá estamos. Mirá. ¿Qué te haces? Pará, la concha de tu madre ahí está. ¿Viste estas cositas cuando te compras algo? ¿Qué vos sentís que hay alguien que te está arruinando la vida? Es este hijo de puta, hermano. Una vez estaba en un restaurante y me vino un... ¿Cómo se llama? No, eso. Un alambre adentro de los fideos, man. Es una locura. Y lo llamo al loco y le digo, escuchame una cosa. ¿Vos querés matarme? ¿Vos querés que nos caguemos a trompadas? ¿Cómo es que vos la estás viendo? Porque yo te estoy viendo desde allá. Si vos me mandaste esto, es para algo. Le digo al chabón. Y el chabón me dice, te pido disculpas. Disculpa las pelotas. A mí me hablas bien. Le dije. Vos a mí no me vas a cagar. A mí no me vas a bajar. ¿Está claro? ¿O lo arreglamos de otra manera? Eso no pasó en lo más mínimo. Lo que sucedió es que le dije. Mirá, vení. Che, vino un alambre en el coso. Y el choco me dijo, no. Y le digo, ya sé que no es tu culpa. Ya me atajé por la duda. Yo ya sé que no es tu culpa. Y el choco me dijo, no, no, no. Pero esto no puede pasar. No, bueno. Regálame un café listo, negro. Le digo, esto no es tu culpa. Yo es arte. Pero bueno. No me obligues a hacer algo que no quiero. No me obligues a hacer algo que no quiero. Eso le dije al mozo. Le digo, pajeame y seguimos como si nada. Me dice, ¿qué? Pero yo no te iba a cobrar el plato. Pajeame, pajeame y seguimos como si nada. ¿Viste ese telefonito? Bueno, tiene cámara. Si yo me grabo con el alambre del plato y muestro el cartel del restaurante, te hago un quilombo de la Gran 7. ¿Sabés que nunca en mi vida utilicé mi poder de influencia total que tengo sobre todo los argentinos? Salvo una vez que intentaron estafar a Romy. Y ahí le mandé un mensaje a un loco que le había comprado un mueble a Romina y no le entregaban el mueble. Y todos los comentarios eran este te caga, este te caga, este te caga. Y le mandé un mensaje y le pongo... Y no le contestaba a Romina. Y le mandé, escuchame una cosa, loco. ¿No es una chicana barata? Pregunta posta. Sí, 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 le dije al estafador lo siguiente, te juro por Dios. Le digo hola, maestro. No le dije, maestro, mentira. Le digo hola, pedazo de hijo de una gran puta. No le dije pedazo de hijo de una gran puta, le dije otra cosa. Le digo hola, estafador del orto. Mentira. Le digo hola, ¿cómo andás, querido? Mi novia... No le dije, querido. Le digo hola, ¿cómo andás? Mi novia te compró un mueble. Vos no le estás contestando. Está preocupada. Y cuando mi novia está preocupada, te tengo que cagar a trompadas. Y el loco me dice, ¿cómo? Te tengo que cagar a trompadas. Le digo... No, le... Le digo... Mi novia te compró un mueble y no le contestás. Lo quiso. Y te pido, por favor, que le contestes. Y porque si no tengo una cuenta con un millón de seguidores y voy a subir stories diciendo que... Contando la situación, creo que le dije algo así. Y le contestó a los 15 segundos, el loquito. ¿Puedes creer? Traje la morocha. Le cargué la morocha en el pecho. Le dice y llanamente lo fuiste a apretar. ¿Pero cómo apretar, boludo? La había cagado a Romina, te juro por Dios. El loco no le contestaba hace dos semanas. Le había pagado un mueble, boludo. Con lo que cuesta la gente comprar un mueble. Y había un montón de personas que decía que los habían estafado. Y bueno, le entregó el mueble el otro día. Terrible ladri. Terrible ladri. Y le digo, ahora vas a hacerlo con todos. Porque yo sí que no quiero justicia solamente para mi pareja. Quiero justicia para los argentinos. Así que vas a entrar a todos los muebles. Mentira. Una vez que se solucionó mi situación, no... Nunca más me volví a enfrentar con él. Peligrosidad. ¿Portar dos pistolas o una AK-47? Yo me quedé con la primera. No, supongo que la AK-AMI. Es la pregunta del chabón. Está totalmente loco. Un fanático del azar. No, una AK-47 supongo que haces... Y eso es más peligroso. Pará, Lucas. Soltá el aparato. Una ráfaga de acá. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy acá tranquilo. Haciendo mi programa con amigos. Y vos vas a seguir siendo un boludito. Esta del otro lado. ¡Eeeh! ¡Ah! 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 Ayer me corté el pelito. Estuvo lindo el stream, ¿eh? Estuvo lindo el stream de Gilete. Porque lo pasé. Estuvo lindo. Una nido de charla, entretenida. Amena. La he pasado bien. Estuvo ameno. Eh... Sí, está Mr. Edward. Está Mr. Edward. ¡Uh! Mr. Edward va a jugar con esta. Mirá. ¡Sí! ¡Sí! Hey, you mother fucker. Are you talking to me? ¡Sí! El Danny Stone. El Danny Stone. El Danny Stone. ¡Qué grande Rothstein! Aprendan, boluditos. Ya son niños. ¿Qué le pasa con el jean? ¿Qué le jode que tenga puesto un jean, hermano? Porque después termino el stream y me voy rápido para la radio. ¿Qué le molesta? ¡Dios! Eso me da una bronca. ¡Por Dios! Estos eran stickers. No, muy facha. Estoy facha. Muy facha. Sin cinta Rodríguez. El Danny Stone sin pija. ¡Le molesta a los nenes! Eh... Bernardo. Miro el Hotel de los Famos. Me lo banco a Alex. Me hace reír. Me hace reír mucho, Alex. Hola, Lucas. Un placer ver tu stream como siempre. Aprovecho para decirte que me gustó mucho tu participación en el canal de YouTube de Aldo Rico. Quizás tu ímpetu para defender la Vuelta de la Colimba fue un tanto excesiva, pero bueno, puede pasar. El debate sobre los quilombos políticos en los Balcanes fue muy enriquecedor. El día que tengan que laburar se matan estos pendejos, Bernardo. ¿Qué pasa si vos haces una previa y cae un muñeco literalmente así? No así, perdón. O sea, no con vos abajo. Abajo tiene una camisa medio alineadora y cae así. Y se fuma un puchardo. Y así. ¡Ay, Dios! Igual, pará. Yo me pongo eso. ¡Séreo! Pero pará, pará, pará. ¿Por qué? Hay gente que le queda bien, boludo. Lo puede llevar con altura. Pero yo no puedo dejar de pensar, bueno, este tipo es un estúpido. Este tipo es un idiota a cinco colores. No lo puedo creer. Pero cae uno así. ¡Uh, Matthew McConaughey, Killer Show! Terrible, terrible. Y empieza a hablarle a las mujeres de la mesa así desde el canchero, diciendo Nah, ¿cómo vamos a ir ahí? Vamos a rip 1-9000 que tengo un amigo que nos saca una mesa. Nah, pará. Otra ronda bebas invita el cowboy. Quisiera llamar el cowboy. Otra ronda bebas invita el cowboy. Estás hablando de mi hijo de puta, ¿no? Pero escuchame una cosa. ¿Hay alguna posibilidad real de que una persona utilice esto no irónicamente? Es muchísimo. Robert no usaría esto. Robert no te pondrías este sombrero, amigo. Los anteojos son los sí, pero este sombrero no lo usaría. No, amigo. Hay chá. Un moquito de sombrero, zapatos y la caprichosa presión. Si hay un toro mecánico en la previa mamita, la rompeta. Ay, Dios, sería espectacular. Uy, voy así a la radio. Pero llegar así y sin aclarar nada, ¿entendés? Es tipo que la gente crea bueno, este muchacho se piensa que es Johnny Depp. Cruzarte a Pergolín en la radio y decirle Mario. Y nadie se anima a decirte che, loco, que es una broma, es un chivo. Ay, Dios, sería espectacular, boludo. Me llamo Luca, diganme Clint. El cowboy habla siempre tercera persona. Y ¿sabés lo que pasa? Por ejemplo, yo voy así a una reunión con Pergolín y le digo en Vorterix están fallando los micrófonos y a Luquita no le gusta que fallen los micrófonos. ¿Sabés lo que pasa? A mí no me gusta que me coman cinco minutos de programa. ¡Qué muñecazo! Luquita tiene poca paciencia. ¿Y nenas? ¿Hacemos girar esos tequilas? ¿El cowboy tiene dinero para la diversión de todas? Bueno, pedir una ronda pedir una ronda es hay que tener mucha mucha personalidad, boludo. Pedir una ronda es muy duro. Abrir, levantar así y decir ¡Una ronda para todos! ¡Ay, Dios! Le vas a tener que pedir perdón a mi Clio. Es increíble que sea la décimo novena vez que hablamos de esto y nos sigue dando risa. Bueno, pero ahora tengo el... Ahora tengo el sombrero, ¡Dak! ¡Uy! Tengo ganas de tener un pucho, hermano. Me voy a comprar un paquete de puchos solamente para hacer el chiste de tener un puchito. Llega a Casa Amarilla. ¡Tegila, Rush! Bueno, y hacer esto ni hablar. Te estás esperando para una reunión. Andá... Andá a la oficina... Andá a la oficina de Lucas. Está hecho concha el Danny Stone. Te estaba esperando. ¡Ay, Dios! Sería espectacular, bro. Quiero esperarme a una reunión. Los amigos de Aorus, por ejemplo, caer ahora a chivos que no... Que me conocen totalmente normal, ¿entendés? Totalmente normal y esperarlos así. Estaba buscando una nueva Aorus. ¿Sabés lo que pasa? Que Luquitas tiene pretensiones. ¿Todo bien? ¡Ay! Se cayó de pegar. Que Alfredo los haga pasar y cuando entre en punta, wey. Empezó a cierra. Luquitas es muy exigente. ¡Uh! Para auspiciar morochas. Para... ¡Ja, Bernardo! Y, por ejemplo, ir a la oficina... Ir a la... Al coto así. ¡Ay, Dios! Mirá. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¡Ah, güey! Pasión de gabinones. Sí, me gusta doler bien. Y... Andar en subte, así, ¡ay, Dios! Hacer actividades que no tienen nada que ver con este look. Con este look es espectacular. Tipo, cruzarte un tipo así en el 60. Le voy a decir, flacos. Flacos, sacate... Sacate el sombrero que no hay espacio. Dale, dale. Te lo pones abajo. Te lo pones abajo. Sacate el sombrero que no hay espacio. El carnicero. Tomando un café en un bar porteño tipo en Los Angelitos. Pibe. Sacate, sacatelo, sacatelo. Ponételo afuera. Subirte y ver un chofer así en un hospital. ¡Ay, Dios! Mirá al dentito. Llegar a la recesión del dentito y hacer... Avisale que yo llegué en la guardia donde pongo yo el sombrero. ¿Sabés qué pasa? Bueno, esto es un verdadero vos sabés quién soy yo. Por ejemplo, si vos te estás en una pelea callejera y vos le decís a alguien estás así y le decís vos sabés quién soy yo. Y algo de miedo metés, estoy seguro y no sé quién sos pero es raro. O sea, alguien debés ser. Alguien debés ser. Así. ¿Vos sabés quién soy yo? Dale, dale, anda. Anda a traérmelo. Anda a traérmelo. Dale, dale. Anda a traérmelo. Anda para fijarte. Buscá mejor. Buscá mejor. Buscá mejor. Soy el Capri, nena. Voy a pagar la caja de Rerri. Y es medio Luciano Castro, sí. Esto da imprime sexualidad instantáneamente. Pero bueno, imaginate para una mujer salir con un flaco que está así y después hace así y dice ah no, pero va a ser el peor sexo que tuve en mi vida. Recién estaba a punto de coger con Clint Eastwood y ahora es un gordito papa pero de séptima categoría. Muy Anderson Pack es verdad. Anderson usa esto. Uh, aparte la chomba que tengo abajo es muy Anderson. Ay, pero no la puedo mostrar porque tiene mirá, muy Anderson es. You got no, 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 no. You got no, 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 no. I got you got the Anderson Pack. A pleno ese look. La chomba que tengo posta es muy Anderson, flaco. Tenés la edición especial de los Goonies atrás. Josteo, Goku, Josteo, Goku, Josteo, Goku, dice uno. Supongo que es mentira pero sí es real. Gracias, Martín. Gracias, amigo. Josteo, Goku, Josteo, Goku, Josteo, Goku, Josteo, Goku, Josteo, Goku, Josteo, Goku. Si lo que tenés de Anderson de Anderson Pack es la garompa larga hasta las medias. Josteo, Goku. No voy a ir a la radio así. Ustedes se piensan gracias, gracias, Goku, gracias, Hugo. Ustedes se piensan que yo soy una persona que no tiene pudor. Pero, flaco, me da vergüenza imagínate por ejemplo hasta en chiste me da vergüenza llegar y decirle decirle al oso ¿qué haces, oso? Y estar así ¿estás loco? El cowboy es uno de los últimos en llegar porque quiere que lo vean llegar totalmente piano totalmente, amigo. Así tenés que llegar último. El tipo no puede estar sentado en el fondo a ver un vasito de coca. Tienen que estar todos abrirse la puerta y que aparezca este que aparezca nuevo Rise and Shine que van a entrar a un salón ruido de puerta y aparece el cowboy. Pregunta ¿En serio ¿Danny Stone tiene la chapa para andar así por la vida o también queda como un banana? Es una buena pregunta para mí queda como un banana para mí para mí no lo conozco al Danny pero para mí no va no va para mí es demasiado a mí me es demasiado es para decirle Danny es demasiado es demasiado para mí realmente para andar así tenés que ser Anderson .Paak tenés que ser Lenny Kravitz tenés que ser de la música o del arte pero a otro nivel ¿entendés? Después muy difícil Bruno Mars claro y Johnny Depp es conocido por eso ¿viste? Juegos de Cositort tenés que ser el Leo Cositort o algo así pero es muy difícil un jugador de fútbol que haga así se baja de las tablas y es un pico común que increíble como el payoso cuando se desmaquilla cuando el rey del rock and roll termina su acto y queda solo con su maridad sus temores y su silencio ¿qué dice Bernardo? no sé de qué hablar no para mí no muy difícil más de dos anillos es grasa buena buena premisa los 30 pegaron duro parece look de jugador de póker profesional ah pero no puedo tener esto puesto o así es hoy juego con esto postra oleate hoy juego con esto igual el look está en el límite entre los faceros y los depravados es una línea delgadísima no para mí no es facero amigo para mí pero igual no sé habría de preguntarle a alguna mujer igual hay una realidad inexorable que es que la gente bonita es bonita con un sombrero con unas cosas entonces puede ser siempre depende de quién lo usa es como dice es como dice mi amigo Dak siempre depende de quién lo usa la verdad es que esto hay que desbloquear para mí un nivel alto para usar esto un nivel alto a la gente bonita se le encuentra gracia en cualquier cosa uno normal parecería una enferma una enferma durísima como lo normal la cantidad de complejos que tenemos la persona normal es espectacular un enfermo para es un gorrito no para tanto no es tan grave me puse un gorrito Justin Bieber sigo así con cinturón gigante que conserva bonito y adinerado si no está rozando el límite de la locura el límite ay dios coincido con carosino es espectacular porque si alguien es muy adinerado y tiene suficiente personalidad para llevarlo está bien banco ahora si si no es un signo total de locura es de locura es como cuando alguien que alguien normal aparezca con esto y para decir no bueno este está re loco no este está re loco es terrible como ser lindo habilita cualquier cosa y ser interpretado como un cheronca que mantendrá relaciones sexuales inminentemente ay dios es buenísimo tratarlo de loco no este está re loco la locura nadie dice que Anderson está loco pero si lo pone alguien normal tipo un tipo que queda a la oficina con esto nos dicen que es un canchero es cierto dicen que está loco es espectacular ah no este está re loco la locura que tiene este pi por favor demonico está bien decirle a alguien no pero este es un loquito lo inhabilita totalmente y que ay me causa mucha gracia inhabilitar a personas por locos y que querés si es un loquito y que querés si este está re chapit ay yo lo hablamos no lo hablamos por el apodo y que querés si este está re loquito un loquito es un loquito de la guerra pero mirá lo que se pone el loco este en la cabeza pero es un loco no hay que darle pelota es totalmente discriminatorio decir que alguien es un loco es un loco no hay que darle pelota es un loco mirá el loco este es espectacular lo está perado bueno amigos vamos a jugar un rato porque quiero encima se hizo re tarde ya vamos a jugar escuchame una cosa te tengo que decir algo para no te vayas no te vayas acá arriba toca y seguí el canal de youtube y si no mirá este otro video que sigue ahora y esto vos decís que decís querido yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos para los videos de youtube ¿me entendés? ¿me entendés? ¿o querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el club solís idiota?